Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos esa desgracia de haber atribuido género alegremente a las cosas y luego nos arrepentimos. Porque todas las lenguas romances son tremendamente principales. Así que, si yo soy Belving Wood, ustedes son Ben Ariadz. Y estoy encantado de estar aquí. Tan contento como los presentadores estoy yo. Porque, claro, con lo que está pasando desde hace unos años entenderán ustedes que esto del sentido de la pertenencia, pues tiene que ver con la proximidad humana. Y con el lugar donde uno se ha puesto porque tiene unos amigos y gente con las que puede compartir. Y eso me pasa a mí cuando vengo aquí. Y me quedo sin ellos cuando me voy. Así que, puedo asegurarme de ustedes que realmente el placer y el más fuerte son ellos. Y así que, muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias. Palinuro, Palinuro, sí, sí, claro. Sí, es un poco sorprendente. Palinuro viene a Tarragona. Palinuro no pasó de Palinuro, que es, o sea, parte de un crustáceo, que es muy simpático, por cierto. Palinuro es también una pequeña, un pequeño enclave en el sur de Italia, que se llama así porque es donde Palinuro se ahogó y, claro, la estructura turística saca puta todo. Así que, no sé cómo se llamaría eso antes de que Palinuro se ahogara, pero decidieron que como Palinuro iba a ser tan importante, no por mí, sino por Francia, pues le pusieron Palinuro. No calcularon que llegue a mí a Google y con eso se encuentran estos señores que ahora cualquiera que teclee Palinuro en Google, primero salgo yo, y no salgo yo. Muchas gracias, ¿verdad? Porque, en fin, me estoy pensando en llegar a un acuerdo con ellos del carácter comercial, ¿no? Sí, no, Palinuro es un personaje extraordinario. La imagen de estas consideraciones tampoco se ha hecho en Google, pues... Número. Es que, con Palinuro, pues te van enseguida a las mireidas, que eran sus amigas. Pues eso, pues claro, es un personaje fascinante. Me invito a mirar a un pueblo ahora en Google, nada, se llega, se pone a un modo y enseguida te salen unas aventuras de personaje que a mí me tiene fascinado. Porque es una especie de Moisés marítimo. Bueno, Moisés era más bien de tierra firme. De tierra firme. Hasta cuando se encuentra con el mar, si no se lo apartan, no pasa. O sea, él tiene que tocar siempre la tierra. En verdad, que el Palinuro es más bien de temperamento marítimo, ¿no? Y además es un Moisés todavía más fracasado del propio Moisés, porque lleva a su gente al sitio que está prometido, pero no solamente no lo ve, sino que además se cae por la hora y se muere al llegar al sitio donde estaba. Pero claro, eso le hace ser completamente fascinante, porque claro, un héroe de la antigüedad que no tiene tumba conocida, pues es un héroe que tiene que vagar eternamente por los espacios. No por los siderales, que eso es lo que hemos comentado por los catalanes, sino por los espacios normales, donde andamos la gente normal, ¿verdad? Y de ahí que sea un personaje tan curioso. Es el hombre que es el prototipo del Timoné, porque él era Timoné de profesión. Y es el piloto que lleva a la nave en la que van Eneas, su padre y su hijo, que son supervivientes de la guerra de Troya, van a un lugar predestinado por los dioses, donde a Eneas le está encomendado la tarea de fundar una ciudad y de ahí un imperio que vendrá a lo estrellano a base de destruir a Bolivia. Pero es una cosa que se le ha dicho bueno, porque ahora más de Patinuro, y ya desde la antigüedad esto de Lechufe funcionó. O sea, que si tu madre es bueno, pues yo lo mismo, porque es una señora en la calle, y claro, pues obviamente Patinuro es eso. Y quiero decir, Eneas es eso, un hijo de bueno. Que todo esto sea una historia inventada por un poeta para halagar la voluntad del emperador, eso del pilano del tiempo, pues sí. Pasa siempre por el interruptor, es casi que no se viva el poder. Y cuando no se viva el poder, pues paga el carísimo, claro. Pues sí, eso es cierto, ¿no? Y es cierto que de esa manera, de fin, se ganaba la vida, más o menos mejor que Ovidio, que por no hacer ni irse a estas cosas, pues lo acabamos cerrando el perfil del cuento Sino, de donde no pudo usar las cosas. Así que, ya sabemos qué es. Yo con Patinuro tengo una relación especial. En fin, mi amí, mi amí, mi amí. De hecho, de muchas veces no sé quién escribe, que Patinuro y yo, pero... De hecho, de mucha importancia. Bueno, pero yo no he venido aquí a hablar de Patinuro, porque me he venido a hablar de otra cosa. He venido a hablar del título de la conferencia. Que me agradezco muchísimo que me hayan puesto, porque yo me he encontrado, pero yo no me he puesto. Me han pasado. Y es un hallazgo. Está muy bien. Pues algo así como la gran oportunidad. España sin Patinia me ha dado una oportunidad. ¿La gran oportunidad para qué? Ya me la pregunta. Tío, realmente se entiende que para España. Bueno. Bueno, a ver, sí. Esto es una idea. Que yo recuerdo haber anunciado hace ya como cuatro o cinco años, cuando los enemigos de Súmate me hicieron el honor de llamarme y pedirme que lo presentara en Territorio Comanche, o sea, en Madrid. Y, claro, yo pensaba, ¿y qué digo yo? Yo pensaba que a una sesión donde se presentaba Súmate en Madrid, acudiría a Marileño. Y pensaba yo, bueno, pues a ver, ¿qué le digo yo a los marileños para que entiendan esto? No fue nada problemático porque Marileño no había, pues no había catalán. Así que, bien bien, pues explicarle la cosa de la tía en Texas, ¿no? Pero vi en la floresta, ¿no? Y después me encontré, con que esto es un resumen de la entrada que he subido a un club para enlazar con esto, ¿no? Y después me encontré a Fred Bosch, también me llamó un día y me dijo que si lo presentaban en Ritz, en nuestros idiomas, en Ritz. ¿Cómo resulta el político de hoy en día? O de los idiomas de Ritz, en los amigos de España, en los padres, en el padre, y tal, yo le encanta, yo le dije que muy bien, él había escrito un libro que se llama Así. La independencia de Cataluña interesa a los españoles. Y de lo hablamos bastante, y seguimos hablando, pues somos muy buenos amigos. Pero vamos a sentarnos un momento y vamos a anunciar eso. Vamos a ver, ¿desde qué punto de vista puedo yo entender esto? Pues lo puedo entender desde dos puntos de vista habituales y un tercero que me voy a permitir el lujo de poner a ustedes por primera vez en un auditorio colectivo. Porque creo que va siendo hora, según se acerca el momento, el momento ágil de esta historia, va siendo hora de que aparezca también, porque va a haber igual que verla entera. Tres puntos de vista, por ejemplo. Un primer punto de vista económico. Un segundo punto de vista político y social. Y un tercer punto, que es lo que es innovación y creación aquí, sentimental. Ya sé que eso, a la gente acostumbrada a tratar problemas políticos, sociales, económicos, etc., eso es de sentimental, como que no lo diga. Pero los seres humanos tenemos todo eso, somos eso, ¿no? Somos razón, somos cálculo, somos ilusión de poder, somos seres sociales y también somos seres sentimentales. No es así. Lo dice el señor, que tenemos la fortuna de disfrutar como presidente del gobierno, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Está clarísimo, ¿verdad? Ya saben ustedes, lo único que hay que hacer es entenderlo al revés y él empieza a tener sentido lo que dice. Claro, entonces, bien, desde el punto de vista económico, esto no es verdad. En fin, la independencia de España no nos interesa a los españoles, no interesa a España porque Cataluña es una región excedentaria, donadora, neta, y los españoles y los españoles, si Cataluña se va, pues tendrán que apretarse el cinturón y bajarse una batería. Eso es una realidad. Y eso no le gusta a nadie. Así que, perjado, tampoco se puede decir, porque era malo. Oye, no os vayáis, porque es que, claro, se va a dar en algo de oro. Claro, y eso no se puede decir. Hay que decir, no os vayáis, desgraciados, sois unos nazis, no se puede estar en fin. Para no decir eso, oye, no vayáis, que no nos salen a las cuentas. Así que, con esto, el territorio económico está tan caro. Desde el punto de vista económico, esto no es cierto. La independencia de Cataluña no puede interesar a España porque, si se va a Cataluña, España va a tener un problema serio. Y tendrá que reestructurarse. Económicamente. Y hacer frente a algo a lo que no ha querido hacer frente desde hace siglo. Que el país está mal concedido. Que, desde el punto de vista de los argumentos esos que suelen emplearse de todos los españoles, son iguales a la ley, este país es. Eso es falso. Es falso. Al menos de las leyes económicas, ascendísticas y presupuestarias. O sea, no que me sigan ustedes que los vascos y los navarros no son españoles. Que no lo son, pero os quiero decir, a los efectos que aquí cuentan. Claro, mientras existan esos dos territorios ahí, el país no puede funcionar porque, claro, ¿por qué los vascos y los navarros tienen eso? No necesitan los pueblos. Bueno, estamos bien. Pero claro, ¿eso por qué no lo hacen dirigir a los demás? Porque si hace sensible a los otros que pueden aspirar a eso, le hace catalán. El país no es viable. Así que, ¿para qué no vamos a seguir entendiendo? ¿Desde el punto de vista económico? No. ¿Desde el punto de vista político y social? Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí, pero contrario a Móvil. Esto es. El otro día leía a uno de estos intelectuales catalanes, que tengo un muchísimo aprecio, se llamaba Bel, creo que era, por lo menos su nombre, diciendo que, no, era Puña. Era Puña, era Puña, sí. Era Puña. Que le decía, bueno, ¿cómo cree usted? ¿Qué cree usted que iba a pasar en España con la iglesia de Cataluña? Y el hombre le decía, mire, no lo sé, pero va a ser un terremoto. ¿Querría si usted no lo hacía? Pues sí, claro, efectivamente. Claro. Claro. Los españoles se van a encontrar, porque ya dentro de la orden tecerán va a tener que empezar por decidir cómo le van a llamar a su país. Porque, claro, hasta ahora el concepto de España, que luego Cataluña en Cataluña es un elemento esencial y decisivo. Es un elemento esencial y decisivo, que les voy a decir a ustedes, a lo largo de una historia de 500 años, donde ese carácter esencial y decisivo de la portación catalana ha sido sistemáticamente minusvalorado, despreciado, despreciado, restringido y hasta perseguido. Y, a pesar de todo, se ha obstinado en mantenerse dentro de una historia muy curiosa. Pero, claro, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, el trastorno que produce o producirá o produciría, depende de cuál sea la situación de la independencia de Cataluña, es muy profunda, va a ser muy profunda. Pero, claro, el cálculo es el siguiente, vamos a ver aquí qué ha pasado. Pues, no, pero resumiendo, con todas mis disculpas, porque siempre me resumen, pues es justo, es superficial, pero resumiendo, pues ha pasado que este país lleva desgobernado 500 años, desgobernado, hijo, desgobernado quiere decir desgobernado, es decir, van ligado por dos dinastías extranjeras, dos gorgones, que lo tenían como una finca. Los gorgones ya descargaron, en finca, en finca, teniendo los conceptos, porque el rey anterior a este, no se dedicaba a eso, alcanzaba el cuadrón de los milípedos, sobre todo del otro sexo. Por fin, dos dinastías que nunca han tenido ningún interés en la prosperidad del país, en los que reinaban, nunca. La primera vez que un mormón pisa en México, fue Juan Carlos. O sea, 400 años de imperio que he tenido ustedes un ratito para ir a decirles a los lujos de Nuevo México, de Nueva Granada, Nueva España, cuánto les quieren, cuánto me la van a ir. Y claro, dos dinastías. Dos dinastías que se han apoyado en una oligarquía que han estado explotando el país en esos 400 años, a servicio de los intereses, primero de los hostios y luego de los goles, de los alemanes y de los franceses. Una oligarquía española compuesta, básicamente, por nobles, terratenientes, después incorporaron algunos industriales, capitalistas, financieros del norte y de industriales de Cataluña, curas, muchísimos curas, recuerden ustedes que el país sigue siendo lo que dijo Napoleón. Pues el español ya sabe que Napoleón ni los productos ha podido. Pero la verdad es que era un hombre que tenía un sentido de oportunidades extraordinarios, decía, sí, España es un puñado de campesinos de analfabetos mandados por un puñado de curas tan analfabetos como ellos. Claro, es una decisión que duele desde el punto de vista del autoprecio, o tal, pero es una decisión que da en el clavo, da en el clavo clavo. Entonces, ese país gobernado por una oligarquía nacionalcatónica, retardataria, en fin, si es que empieza uno a acumular adjetivos en aquel otro, ¿cuántas veces ha tratado de quitarse de encima ese desgobierno, esa utilización de las instituciones públicas y de la conciencia colectiva al servicio de los intereses y del latrocinio de unas gentes que nunca se han merecido estar donde está? ¿Cuántas veces lo ha intentado la gente? Pues la verdad es que no hay pocas, la verdad es que no hay pocas. La verdad es que lo que ha habido en España frente a esa permanente opresión y tiranía, esclavitud y oprobio, que ha sido razón con la idea española, es impotisible. En el siglo XIX, el intento de la llamada revolución gloriosa, y en el siglo XX, una segunda república que duró lo que hubo en la adorna por un colegio. Nada más. Nada más. Muchos historiadores, sobre todo a estos que andan por ahí, abrastrando la penosa condición de filósofos del ser español. Las historias científicas españolas son muy simples de entender, así como los alemanes son muy complicados, nunca sabe uno, si va como un kantiano, un antikantiano, como un fenomenólogo, y aquí no hay mástica, Dios mío, que es España, que venga y me lo explique. Y a eso lo dedicamos en los españoles, y de ayudar el ser español. En todos esos años, lo que ha habido ha sido una actitud que a los hechos me remitan, más que ver, de sumisión. ¿Sumisión? A veces es vergüenzoso. El comportamiento de Carlos IV y Fernando Rézico, es el comportamiento de los creerones, fueron y le entregaron la corona a Napoleón, pronunciando a ella llenos de miedo, a cambio de que les dieran un chaletito. Y luego van ellos y sus descendientes y se les llena la boca y se les viene la patria. La patria, a todos por la patria. Había que ver al padre del monarca, el don Juan, que nunca conllevía a reinar, ¿qué es lo que se ha sido? Porque si no, yo hubiera estado durmiendo esas cosas que decir. Todos lo hacemos por la patria y estamos viviendo en nuestra vida. Ese discurso permanente que huele a falso y a postero desde el origen es el que se ha repetido y que se sigue repetiendo hoy. ¿Por qué? Porque la universidad es lo mismo, la dinastía es lo mismo, y la situación es lo mismo. Vengo de leer un interesante libro que escribí. comentar por algunos días sobre interesantes y por lo que se ha hecho por gente progresista gente que entiende interpretadores españoles Javier Pérez Rollo Jaime Pastor gente que reconoce el derecho de autodeterminación sin embargo Pérez Rollo insiste y es catedrático insiste en que la primera constitución española es la constitución de Gandhi de 1812 y se revela contra una cosa que yo digo en otra parte y que yo voy diciendo a algún tipo la primera constitución española es un estatuto de la ley en 1812 lo que pasa es que lo dictamos a Cristo pero aquí están franceses, pero España y está en vigor en España ah no, dice ese es un acto donde unos reyes felones entregan la monarquía otro en un acto de derecho privado por lo tanto es un acto nulo de pleno derecho en un momento será un acto nulo de pleno derecho es pos facto es decir alguien lo declarará después nulo de pleno derecho los constituyentes de Cali pero cuando se hizo estaba dentro de la más absoluta legalidad y por lo tanto eso es una constitución española ningún constitucionalista español rojo izquierdista que sea admitirá eso y eso es un acto de lo profundas que son ciertas cosas ¿no? lo profundo que es es un acto nulo de pleno derecho porque atenta contra la soberanía de la nación ¿de qué nación? si no a bien si se proclama después en 1812 se dice la nación española y lo dicen por cierto los culas que tenían tanto respeto por ella como yo por ello claro ese es el problema y ese pueblo que se da a esa constitución de 1812 que todos los liberales cantan gloria a la cepa viva la cepa no sé quién o sé cuánto ese pueblo es el mismo pueblo que apoya a Fernando VII al que llama el deseado mira que llama el deseado a un tío que además de retugnante y feo era un canalla y un criminal pero un criminal cuando llega Fernando VII de vuelta a España el deseado sostenido por una fracción de los constituyentes de Cádiz que se llamaban los serdiles porque eran los de los de Viva Lascaenas es pueblo cuando la gente dice sí, sí están corrompidos todos hasta el bigote pero oye después los votan sí, sí desde el tipo vivan Lascaenas ¿quién vota esto? pues venían Lascaenas que se votan los de lejos de nosotros va con esta manía intensa claro los apostó ese Fernando VII coincide al llegar a recuperar el trono de los antepasados que había vendido a Napoleón con la primera civilización de América y claro entonces lo primero que piensa es como en español es pues hay que mandar al ejército bueno porque se ponga al ejército y lo manden claro alguien de encima acepta pero no hay barcos ah pues que se pongan pues que se pongan el trabajo de dinero pues que se pilla ¿y dónde lo pilla? al parlamento británico un préstamo para comprar una flota para trasladar el ejército a suprimir la civilización de América el parlamento británico después de una discusión lo aprueba con dos condiciones una que el imperio español abola al esclavito dos que el Fernando VII ponga libertad del presupuesto son dos condiciones que uno pensaría son vergonzosos si a mí me dicen eso se me cae en la cara del juez a eso no se me cae en la cara de vergüenza entre todo el juez porque los presos políticos ya pues había funcionado todos en forma de un estado estaba lo que había dicho bueno pues esa es la historia no vamos a seguir con las libertades por lo largo del siglo 19 que hay porque de vez en cuando sus relaciones de los llamados liberales progresistas demócratas que eran pobres relaciados a los que se aplastaban la primera prevención de la república como acabó pues con un militar entró en el departamento y con un proyecto de constitución que ni siquiera llegó a discutirse una república que tuvo cuatro presidentes corriendo dos catalanes si os contamos esos dos presidentes para ganar el partido 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 es el único catalán que ha sido presidente del gobierno en toda la historia de España porque ha habido los catalanes en el gobierno como ministro está presidente del gobierno jamás primo y los mataron inmediato y los mataron en el gobierno y los mataron en el gobierno inmediato no pero no pondría yo la mano en el fuego porque le pasa con el señor González que tampoco ponía la mano en el fuego ni por sí mismo y cuando dice el tío en la televisión que él no pone la mano en el fuego ni por sí mismo nadie lo denuncia que es usted lo que obviamente es un lado claro esa república bueno pues es un un intento de sacudirse la tiranía de la unidad que ha tradicido en España bueno la república federal pero sobre todo tiene un elemento esencial esencial que explica todo de la historia de España separa la iglesia del Estado la primera constitución que separa la iglesia del Estado porque desde la constitución de Cádiz la religión católica apostólica y romana es la religión oficial de la nación española eso está en la constitución de Cádiz para que vayan ustedes a dar gritos a la calle a favor de la TECA están ustedes dando gritos a favor de los curas y esa vinculación es tan importante y tan explicativa al misterio de España como el anafantismo de la población el carácter antinacional de sus solidarquías dominantes y cosas por lo que este es el cuadro real que estamos contando aquí hay dos cosas peligrosísimas en España dos muy peligrosas las dos repúblicas lo muestran y la situación actual lo corroboran la segunda república duró pues que duró pues cinco años y de ellos dos viene a negra ahora hay un río con el general Sanjurjo que los navaros lo han echado de su territorio y han ido a enterrarlo con honores militares a Melilla Sanjurjo protagonizó la primera subrelación armada contra la república en agosto de 1962 o sea que cuando la ultraderecha española actual dice que la república no puede subsistir porque empezó siendo atacada por la izquierda por la revolución de 1934 como siempre miente el primer golpe del estado este es octubre octubre del 34 sin la respuesta y no lo mismo no lo mismo pero importante que tiene la república que tiene la segunda república que como ustedes comprenderán como espero que se ha establecido que es el último régimen legítimo que ha tenido mi parte que tiene la república pues tiene tres cosas esenciales si quieren es cuatro pero tres son elecciones en el fondo insisto cuatro tratar de resolver la cuestión social tratar de resolver la cuestión militar tratar de resolver la cuestión religiosa y tratar de resolver la cuestión territorial lo que le costó la vida a la república a la primera y a la segunda fue Cataluña Cataluña es verdad que desde el comienzo de la república las derechas monárquicas la dinarquía empezó a conspirar para derribar que lo que verdaderamente pone las armas en las manos de los sublevados es el estatuto de el estatuto de la voluntad de que tal de lo que no como la segunda aquí no se mueva nadie el antes roja que roja y claro ese país incapaz de evolucionar incapaz de sacarse su propia oligarquía que es una oligarquía que trabaja contra él que por cierto insisto todo el mundo entiende que cuando se dice son militares metidos en política todo el mundo piensa unos superbuenos son curas metidos en política todo el mundo piensa unos superbuenos son terratenientes unos superbuenos pero cuando se dice son empresarios son amigos que eso genera riqueza eso también no hay que escuchar al señor de Alonso lo que importa es que haya empleo y eso lo hacen los empresarios ¿ah sí? ¿los españoles? ¿sí? este país no ha podido nunca tener pleno empleo ha sido país tradicionalmente exportador de mano moda porque los empresarios son tan incompetentes y corruptos como los puras los militares los políticos y los argentinos tan incompetentes y tan corruptos y eso explica que generación tras generación los españoles tengan que salir de España para ir al extranjero América Francia Bélgica Cataluña eso es muy importante ¿por qué? porque ahora hay industria surgida dentro de ese país compartiéndose la historia está Cataluña en Cataluña ha estado manteniéndose una actitud de resistencia frente a la asignación de esas dos dinastías y de esta obligatía a lo largo de los siglos que ha sido tradicionalmente aplastada en salvo por una república en el siglo XVII y ha habido una revolución burguesa como no ha habido mejor o peor en el país más detenada con los curros pero revolución burguesa mientras que en Cataluña ha habido una revolución burguesa que se ha sabido llevar bien con los curros porque hay que ver el clero también aquí el clero ultraespanolista los que fabrican la doctrina del fascismo triunfante son obispos catalanes eso lo digo siempre porque me fastidia y eso se refleja en la historia de las dos partes del país de modo tan evidente que resulta insólito que todavía haya historiadores que nieguen la tesis de la escuela historiográfica catalana de Dicens y de sus discípulos que se han ganado cuando dicen en España no hubo revolución porque es año 19 y eso es determinante eso es determinante por eso el país está bloqueado porque no hay una clase que con el acceso al poder político y el polonismo también haga manifestación de una teoría general de derechos y de dignidad de las personas que eleve los ciudadanos que den sentido a la dignidad de un gobierno democrático y de un Estado de Derecho eso no ha pasado en España nunca y cuando ha pasado lo han ahogado en sangre el resultado de la segunda de la segunda república es una cosa que todavía hoy se siente esta pelea sorda que hay entre los neofranquistas gobernantes que se niegan a dar dinero para la memoria histórica para sacar a la gente de las culetas que sus antepasados ideológicos fusilaron tras perseguirlos torturarlos todo eso es fruto del terror de clase de una clase oligárquica que se vio amenazada por las repúblicas democráticas y que decidió que eso no volvería a pasar y que iban a sentar un escamiento que iban a dudar generaciones y la fuga vayan ustedes a los pueblos y vean ustedes que la gente cuando se habla de la represión de los años posteriores a la guerra civil baja la voz y mira porque ese miedo va a calar bueno y esa España congelada en esa España congelada y el rincón este de los catalanes que esos tiran en plan de a sus indicaciones constitucionales como nación que son eso se lleva a faltar en España y hay un montón de circunstancias para pero esto con ello porque si no me voy a pasar el tiempo con ello lo que pretendo es transmitir a ustedes algo que ustedes saben que son son dos países que han intentado convivir constituirse en uno solo de alguna forma pero que han tenido durante siglos una convivencia en la que una parte ha sido dominante exclusivista excluyente aprovechada y la otra parte ha tenido que aguantar carros y carros esa razón no voy a contar a ustedes y las han gustado mejor que yo porque las han vivido no es así claro este asunto de dos países uno ha hecho una revolución burguesa y el otro no y el que no la ha hecho resulta ser la metrópola y se llega a la situación pintoresca patafísica surrealista de que es un imperio cuya colonia es más potente que lo que no eso no claro ¿por qué? pues porque según esta circunstancia la incompetencia española llega hasta este estreno hasta el estreno de tratar de poner todos los obstáculos en desarrollo de Cataluña y acabar conseguiendo otra es genial claro uno piensa bueno entonces en realidad ¿qué pasa? que la historia española tendría que seguir Berlanga pues sí no veo por qué hacía película si hubiera hecho mejor un compendio de historia de España lo hubiera dejado mucho más claro pero por ese caso y siguiendo la evidencia del maestro aquí se ha ido para contar pues sí y eso estamos recuerden ustedes bien en el territorio político y social las cosas han llegado a un extremo ya ya lo estaban ya lo estaban a comienzos del siglo XXI cuando cada vez estaba más claro que la fórmula que se había encontrado para la transición no funcionaba no podía funcionar tampoco hubiera funcionado de manera república por cierto lo que pasa es que no le dieron tiempo a demostrar que no podía funcionar porque se la cargaron en un año exante pero si no hubiera habido subnegación tampoco hubiera funcionado la fórmula del Estado Integral que no estaba mal pensada reservaba en una situación excepcional la Cataluña el País Vasco y Galicia tampoco hubiera funcionado porque hubiera levantado los agravios comparativos que ha levantado la fórmula de 1978 a la que como siempre por eso hay una tercera parte en esta intervención como siempre se abiere una una reacción de que se han creído estos patatas café para todos hombre café para todos aunque haya comunidades que se las está inventando usted que no tiene la menor personalidad de comunidad ni la menor tradición ni la menor voluntad ni se consideran nación ni en su vida lo que no sabe pero tiene que tener iguales competencias porque a ver porque es que se han rido a un dirigente importante de una zona del país que es de Extremadura y cuyo nombre no diré que no le falta porque no le sé me escuché en cierta ocasión decir que qué pasa que los catalanes tengan dos lenguas no quiere decir que tengan dos locas ya lo he entendido ya lo he entendido claro ya lo he entendido uno qué rabia os da que tengan dos lenguas qué rabia qué envidia qué asco cómo ahí se ve una relación de amor obvio porque ser bilingüe amigo es un privilegio después tú harás lo que quieras con el bilingüe voy a llegar a un momento en que acá están aptos los españoles que se vienen de benéfica aquí no vuelve a haber españoles ni el gato yo no lo haría porque a fin y al cabo América es grandísima y mira ahí hay un montón de sitios donde hacer negocio ahora que vamos a poder hacerlo porque el tiempo de la monarquía no nos dejaban porque había un monopolio en la casa de contratación donde se veían los catalanes no les dejaban comerciar con los catalanes que hubo no dejar comerciar con los catalanes de fondo que sigan el fondo claro entonces el me cae aquí pero vamos no se preocupen que me encuentro en el espacio seguido claro estábamos diciendo el aspecto político y el aspecto social y desde este punto de vista una España que no ha avanzado que no ha cambiado y que se ha presentado en el siglo XX a quien recupera un relato con el fracaso de la fórmula de 78 ya patente ya patente y sobre ese fracaso patente se da el intento último de reconducirlo con la reforma del estatuto del año de 2006 ya te falta tener algo la 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 es ¿no? ¿no? ¿no tienden en menor respecto ni por la constitucional ni por la democracia ni por el estado de derecho ni por 1989 y son la constitución típica del nacional catolicismo fascista y eso es lo que han hecho Y eso es lo que ha hecho que el renacimiento del nacionalismo catalán que anima la reforma del Estatuto de 2006 se contraponda a esa sucesión de acontecimientos que conozcan el Estado mejor que yo, la recogida de cuatro millones de firmas que tiene aquí contra los catalanes, el señor Guerra trabajando con la garlopa del carpintero, que es la única vez que ha trabajado en su vida, y el Tribunal Constitucional luciéndose, como siempre, demostrando que es la voz de su amor, pero además así, por su meditación canina. Y, claro, te encuentras con que ahí ya hay un punto de no retorno ya, el régimen de 1978 ya no sirve, y la situación se prende ya en una confrontación clara. De repente, ese soberanismo de antes de 2006 se ha convertido en un independentismo. Ese soberanismo que tenía un 20% de partidarios de la República, ha pasado a 47%. Y puede pasar a más, porque los más dementes fabricantes de independentistas catalanes son los nacionalistas españoles. No lo pueden evitar, como la fábula de Scorpio no se ciente. Por eso es un vegano, porque no lo pueden evitar, no lo pueden soportar. No pueden soportar que una parte del país, que tiene tradición, parte naturalmente de la conciencia nacional, y de la cultura, y de todo lo demás, que tiene una tradición que lo abada, que lo patente, deja patente en el mundo contemporáneo, que es la parte moderna, europea, más avanzada del país, que esa parte sea sistemáticamente maltratada por la otra, dispuesta a hacer lo que sea, para evitar que esa parte se pronuncie en uso del derecho de determinación que tienen todos los pueblos del mundo, excepto, parece, el catalán. Por cierto, defendido por todas las izquierdas españolas, y de cuando no sean cada una. No, no, eso es lo que ha habido yo. Sí, eso es lo que ha habido yo. Sí, en cierta ocasión, que no sé por qué, caída por el sitio donde estaban haciendo la línea política de un partido de izquierda, si tu nombre no quiero acordarme, escucho a unos señores diciendo, ¿y aquí qué ponemos? Bueno, pues el partido defiende el derecho de determinación de los pueblos de España. Y yo que pasaba por allí, digo, espera un momento, para, tú sabes lo que está diciendo ahí. O sea, quiere decir que si los catalanes se independicen, entonces recuerden, ¡hombre, eso no va a llegar! Esa es la situación. Sí, entonces, esa situación de confrontación ha acabado ya, es ya el filo del presente. El filo del presente. Si España no reacciona ante la independencia de Cataluña, es que está muerta. Si no se enfrenta a eso que es prácticamente ya una inevitabilidad. Se conga, ¿cómo se conga? Es que estamos... Claro, uno puede decir, hombre, es que la independencia de Cataluña va a desatar un proceso de desnebramiento de España. Pues es posible, claro, ya pasó con los reinos de Tarja, ya pasó con las comunas de la Primera República, y tal, cuando el Congreso Cantón de Cartagena pidió oficialmente ser considerado el estado número 51 de los Estados Unidos, para escapar de aquí. Claro, eso es algo que todos entendemos, es que es curioso, claro. Entonces usted entiende que una gente que era capaz de decir, si no te lo pones de yo, no me gusta, es que yo me quedo. Claro, todos nos dicen, ¿cómo no? Si está claro que aquí voluntad de cambio no hay ninguna. Ninguna. Y entonces, ante la voluntad de cambio, cualquier demócrata tiene que pensar, hombre, si estos señores catalanes que han hecho algo a lo largo de la historia tangible, evidente, palmario, beneficioso para todo el mundo, incluido para los españoles, ¿cuántos, cuántos, cuántos inmigrantes hay aquí? Y nos encontramos ahora con que esos inmigrantes hay que trabajarlos. Para que no se opongan a la realización de una ambición colectiva, ilegítima. Y encima hay que trabajarlos y con buena calidad. Porque se lo merecen. Se lo merecen. Nadie puede ser culpado por el hecho de haber sido expulsado del lugar donde no dejaban vivir y hayan tenido que ir a las personas ciudadanas. Nadie puede ser culpado por eso. Y nadie puede ser culpado por el hecho de que, viviendo de la ignorancia, de la opresión, de la miseria y de la humillación, traiga una mentalidad impunida, manipulada, y por eso esa inmigración española en Cataluña tiene que ser ilustrada. Y eso es un trabajo importante porque es un punto, un punto esencial. Entonces, se entiende, ¿verdad? Y esto le lleva a la tercera parte. Es decir, la segunda parte era, o España aprovecha la ocasión, y en ese sentido el título de la cofre no es correcto, o aprovecha la ocasión para sacudirse la oligarquía terrateniente. Pero, hombre, por favor, pero miren ustedes la propiedad de la tierra de Andalucía hoy. 70.000 hectáreas en duque de no sé qué, improductivas todas. 50.000 hectáreas en marques de no sé qué, todas improductivas, pero todas chupando dinero de la Unión Europea y todas absorbiendo dinero del resto de España, especialmente de la Unión Europea. 40 años de paro, siguen teniendo la tasa más alta de paro, lo más alta de... y no cambia nada. No cambia nada. Lo único que se nos puede proponer es que sigamos así otros 40 años a ver si el burro consigue que funcionan los fondos. Y estos burros no consiguen que pudiera la falta. Así que, a lugar de ya poner tierra por medio. Y una última, tercera consideración. Lo que yo les decía a ustedes, hay un factor económico, ese quedó claro desde el primer momento. No. Hay un factor político y social, ese espero que me haya quedado claro, pero me he concentrado bastante, espero que me perdonen ustedes, pero la verdad es que cuando uno puede hablar de libertad, aprovecha. Es que si no, vengo de un sitio donde prácticamente cuando hables tienes que hacerlo con el nacional. Esa segunda parte, político y social, es posible que se aproveche. Ojalá se aproveche. Ojalá eso permita que los españoles reaccionen. Se quiten de encima esa casta de parásitos, los curas, los militares africanistas, todos los cuales viven en un régimen de privilegio. La iglesia española es un Estado dentro del Estado, no paga impuestos. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa se hizo porque los nobles, seculares, y en que sean activos, no pagaban impuestos y el país los retenían los campesinos. Y los burleses. Y claro, llegaron un momento que decidieron que se acabó y les cortaba la cabeza todo. Hicieron muy bien. Hicieron muy bien. Claro, pues eso es en la Revolución Francesa. Claro, no va a haber esa reacción, por cierto, una cosa que, también cuento, no hubo revolución ni eso. Porque tampoco hubo reforma. Y el desastre de España viene ahí. Viene de que es la capitana de la contrarreforma católica. España no solamente no reforma la iglesia, sino que hace una contrarreforma, se reafirma en la supeditación, la objección, la obediencia sin límites, la incapacidad crítica, la falta de liberalismo, nada de libre albedrío, nada de libre de examen, nada de que la gente lea la Biblia directamente y se haga su propio juicio. No quiero meterme con nadie porque supongo que aquí habla católicos y desde luego yo a todo el mundo con respeto por eso. Pero los católicos no leen la Biblia. Leen lo que los curas les dicen que lea. Que no es lo mismo. Y eso tiene una importancia capital porque si no ha habido reforma, si no ha habido revolución burguesa es porque antes no hubo reforma. Porque la revolución burguesa se ha dado donde ha habido reformas que fueron las que reformas protestantes que fueron las que abrieron el concepto de dignidad de la persona, de relación directa del hombre con Dios. Ya no soy creyente, pero esas posibilidades me parecen muy bien. ¿Por qué? Porque me quita de en medio los culos. Claro, que son esas gentes que se atribuyen en una función que nadie les ha dado. Y menos que nadie el Dios que los fundó. Claro, esa era una parte porque es muy importante. Falta de reforma, falta de revolución porque esa no se ha llevado aquí y aquí. En esta situación el pueblo se ha terminado. El pueblo se ha terminado. Como me decía un presentador de televisión muy simpático que tenéis aquí. acaba de escribir un libro que se llama Sacaba del Bolotín, Sacaba del Bolotín, ¿qué es eso? Sacaba del Bolotín, claro. Y entonces, bien, es que si España puede reaccionar, ni a sacajuelas. Pero la prueba del 9 es muy clara. Si los catalanes se independizan, tendrá una república. Si los españoles son capaces de reaccionar, esos homos se medirán y son capaces de restaurar la república porque ya han restaurado tres veces a los bolbones. Tres. Pero aquí los historiadores de televisión dicen que esta es la segunda restauración. No, 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 es la tercera. La primera es la del deseado. La segunda es la de su hija Isabel Larreca Fondona. Y la tercera es la del el rey nombrado por el militar. Claro. Entonces, queda claro. Esa situación hace que sólo una reacción republicana en España sea creíble. Sea creíble. Una reacción que signifique bueno, más se perdió un poco. Y aquí seguimos todos con el agua a su familia y a los todos a seguir tolerando que monarca se pague los escaseos amorosos con dinero del CECI o no sé qué. Pues no, no, no hay nada, no hay salida. Tercer factor, factor sentimental. Desde el punto de vista económico, el interés no pide es una cosa Cataluña tiene asegurada la supervivencia. Eso tiene que ser ¿no? En España tendrá que hacer un, no sé, unos arrestos. Ambos perderán las sinergias porque sinergias hay. Claro, lo que hay que tratar es tratar de evitar que esas sinergias se pierdan porque es un perjuicio para todos. Yo estoy seguro que desde el punto de vista de Cataluña se tendrá mantener la sinergia. Desde el punto de vista de los españoles que se sentirán muy escocidos en el punto de separación pues a lo mejor no. Y empiezan a tirar, con qué no traer, pues ahora poteamos el cava y no sé qué. Hay un elemento que puede ayudar a todo esto y que nunca se ha considerado y que siempre debemos considerar. Hemos convivido durante 500 años y muchas producciones afectivas. Muchas catalanes tienen muchas relaciones afectivas con los españoles. Muchos españoles tienen muchas relaciones afectivas con los españoles. Hay un elemento sentimental que hay que cuidar. Lo dejo mencionado así, pero métanlo siempre en el cuadro porque estudiamos esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y nos olvidamos desde el punto de vista humano. Y esto hay que explicar a la gente que esto no va en contra de la población, que va en contra de unos gobiernos incompetentes que no permiten otra salida, que ahora mismo no permiten otra salida. ¿Cuántas veces se les ha dicho sienten ustedes la negociación y el resultado cuál es? en la tabla de negociación que está asentado el presidente de la Generalitat pero del otro lado no había ningún ningún al pedir a alguien no había ningún que no había que no había tres cuestiones tres preguntas tres preguntas si quieren ustedes una lo tenía que apuntado y no me voy a a ver si una aquí hay tres actores los españoles los catalanes y el factor este los españoles la pregunta es o sea está claro que desde el punto de vista económico no desde el punto de vista político y social vaya a estar pero lo más polo es que no ¿por qué? pues porque el partido que está en el gobierno no quiere que nadie ha hablado de la cuestión el partido de la oposición tampoco y ciudadanos en la medida en que es distinto del partido de la oposición o sea que la mayoría absoluta total de no y ya está de no aquí no se mueve nada esto ¿qué quieren esto? bueno entonces eso está claro ¿no? de forma que las cuestiones no ¿verdad? no sí ¿van ustedes a hacer todo lo posible para evitar el refrendo? sí bueno ya lo están haciendo ya lo están haciendo están haciendo todo tipo de guerra sucia todo tipo de maniobra todo tipo de manipulación movilizando sus peones y haciendo lo que siempre engañando robando robando engañando pues la pena la pregunta es ¿podrán mantener el no? y ¿podrán imponerlo? ¿a qué están dispuestos a recorrer? esa pregunta no puede tener respuesta porque no sabemos hay que esperar el acontecimiento ¿qué están dispuestos a hacer para entender? segunda cuestión ¿y los catalanes pueden resistir? esa es la cuestión esa es la cuestión esa es la resistencia de los catalanes y este es el factor sentimental que se nos vuelve a acabar piensen ustedes que este es un momento de esos que los de Podemos llaman siempre históricos ¿no? me he al gato y dicen que es un momento histórico ahora sí es un momento histórico esto sí es un momento histórico sí hay una nación que puede conseguir un estado y eso es un acontecimiento que pone la carne de gallina porque han tardado mirar pero lo han conseguido por su tesor y por su cofiler hay un elemento sentimental muy fuerte muy fuertísimo y del otro lado también hay un elemento sentimental muy fuerte si Cataluña se va lo que queda del interior español desaparece pero es que desaparece incluso la propiedad de España es también muy fuerte las dos cosas son muy fuertes por lo tanto en esa situación los que más tienen que perder son los catalanes lanzados a la aventura como están con un apoyo social muy fuerte con algo que no es mío que no es mío que no es mío porque si no lo sé si están a mí por lo que vas a esta mesa de sociedad civil de sociedad civil real no de SCC real verdadero puede resistir bien esa es la cuestión yo oigo decir que sí claro sí, sí pero queda sin presas el tiempo apribe y lo que el gobierno central esté dispuesto a hacer no lo podemos calcular no lo podemos y claro ahí hay una una situación en la que la parte catalana va a llegar va a tratar de llegar hasta el final lo primero que he visto en nuestra ciudad es un autobús con propaganda hay que ver hay un montón de autobuses ¿verdad? y cada cual manda autobús con su propio mensaje es un 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 mensaje un mensaje como haya como haya como haya fracturas como haya divisiones y por ahí van a entrar los otros siempre y piensen ustedes que ya dentro de la propia sociedad catalana y su propio movimiento hay ya suficientes fracciones suficientes suficientes espiritualidades demasiado piensen ustedes por ejemplo la articulación de esa izquierda a ambigua cuya funcionalidad dependerá de como vean ellos el éxito del movimiento independentista es decir esto es como la pespa de Pascal yo apuesto por la inteligencia porque si sale me reenéficio si no salía aquí estoy es decir es un juego interesado si hay una vacilación esa parte de la izquierda se pondrá en contra y eso va a ser eso va a ser y detrás de la unidad hay un momento de la confrontación que lo pueden ustedes llamar como quieran pero tiene un nuevo desobediencia y la desobediencia acarrea consecuencias y eso mete este proyecto en aguas turbulentas aguas turbulentas de donde nadie sabe quien va a salir mejor parado depende de como entre en él que tenemos en el gobierno del estado un gobierno de un partido de delincuentes llamado por los jueces asociación de marichones y un partido de la oposición fraccionado fraccionado ¿por qué? por Cataluña igual que la república si eso pasa simple ¿qué había detrás del golpe de estado para el golpe de mano para echar al bueno de Sánchez? la presunción de que podía entenderse con los liberalistas que ya la ves es repugnante tomar una medida con carácter preventivo por lo más asqueroso insidioso y tiránico que hay porque no se enfrentan a ti por algo que hayas hecho sino por algo que se supone que suponen que vas a hacer y por qué no supone usted que pretendo convertirme en alcalde claro que supone lo que me interesa pero fíjese ustedes lo que hay enfrente es un gobierno sin legitimidad sin autoridad que cada vez que invoca pues eso de obedecer la ley pues uno mira que en realidad es el primero que lo ha pervertido que ha pervertido la ley las instituciones el funcionamiento de la justicia que carece de autoridad y de legitimidad y una oposición que no es capaz de salir del marasio pero pues en la pinta el galvano el gobierno de España por primera vez no tiene recursos sería imperdonable que de la parte catalana no hubiera una actitud suficientemente clara unitaria resistente y contundente que hiciera ver al gobierno español que los costes de una represión en Cataluña serían superiores a lo que pueden omitir es decir que estaban reprimiendo por encima de sus posibilidades como diría el señor de la moncloa y último factor el factor exterior parte de la fuerza del independismo que harán es el eco exterior la importancia del apoyo exterior aquí hay dos argumentos dos líneas que se enfrentan frecuentemente hay la línea del experimentado que dice tranquilo muchachos no se lo quiera pero al final nos van a dejar solos nos dejaron solos en la manera sucesiva de los ingleses nos dejaron solos después de la guerra civil y ahora nos van a dejar solos otra vez porque en el fondo les importa pepino porque ya está diciendo la señora Taches por cierto con un desconocimiento adorable de la geografía española que la Unión Europea prima la integridad territorial de los estados porque uno sabe que existe en Ceuta y Medina claro ahí hay una visión pesimista la visión pesimista siempre nos han dejado solos no confiáis en ellos obviamente hay más datos ¿qué conseguimos? pues la simpatía de los vituanos los vectorios los rectorios pero cuando se trata de llegar un poco más arriba la gente se empieza a margar en el interior ¿lo veis? ¿lo veis? cuidado con eso no vamos a contar con lo exterior un minuto segundo el prestigio de España como estado es bajísimo su capacidad de acción diplomática cero es decir bien jugada la base exterior daría muy bien buenos resultados y en todo caso no olviden ustedes es se retroalimenta yo me gano la opinión exterior sobre la base de mantener un movimiento democrático unitario pacífico y claramente reviderativo y pido el compromiso del factor exterior porque además sé que la capacidad de presión diplomática de España es cero si la intransigencia del gobierno español lleva al asunto catalán a la situación en Cataluña a un punto peligroso para la estabilidad de la Unión Europea que no es precisamente un modelo de solidez y de continuidad y que lo último que quiere es tener otro problema porque ante si eso llega a esa situación la presión de las instancias internacionales sobre un gobierno como este será muy considerable por lo tanto esos dos factores el factor de la unidad con la con la determinación de llegar hasta la controlación pacífica que eso es muy importante pacífica aquí nunca se da lodo de violencia eso es lo que tiene de ser nada y el apoyo exterior dada la circunstancia de marasmo que se mueve el gobierno central fíjense ustedes que les va a pasar ahora si el juez llama al señor Rajoy a declarar no ya como prestigio sino como imputado cosa perfectamente posible tendrán que disolver y convocar elecciones y se imaginan ustedes de aquí al fin de la hoja de ruta con un gobierno en función y otra vez eso es prácticamente ponerle en bandeja de plata al independentismo catalán la salida pero no olviden ustedes que aquí en bandeja de plata nada el que sea lo que sea al final tendrán que vencer una actividad represiva dispuesta a todo pues dispuestos a todo tendrá que estar ustedes muchas gracias aplausos 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 Gracias.